Maestros del Departamento de San Marcos están participando en el Diplomado de Lenguaje de Señas, el cual se ha vuelto una necesidad para los docentes, ya que en algunos centros educativos asisten estudiantes sin poder hablar y escuchar. Este curso va a durar cinco meses, vamos a tener cinco talleres presenciales en los cuales se les asignarán tareas a los docentes. Hoy contamos con la participación de 47 docentes de todo el departamento, que en sus aulas están atendiendo a uno o varios niños con discapacidad auditiva, específicamente sordera profunda. El propósito de estos talleres es ir logrando poco a poco que en nuestras escuelas regulares los niños con discapacidad sean atendidos con calidad. Las personas que imparten los módulos a lo largo de los años han trabajado con niños especiales y saben manejar este tipo de lenguaje, el cual facilita la comunicación entre docentes y estudiantes. En nuestro departamento hay muchos niños con discapacidad auditiva, que muchas veces están repitiendo el grado por varios años, porque los docentes hasta el momento no han tenido la oportunidad de formarse en esta área. Ese es uno también de los propósitos, brindarles herramientas a ellos para poder atender con calidad, no solo a niños con discapacidad auditiva, sino a todos los estudiantes de su aula.